Que te valga mal Ah, no te creas, si estás viendo esto, no te creas, amor, te amo Con cachondo Te amo, es que es pa' mi chava Ah, ¿tú correcta? No, se llama Salvador, pero de cariño le digo chava Ponemos música y Neutron baila, ah, si suelta, me lo ha visto, dice Sí, ya vimos que por eso se paró Y las palmas Y las palmas Intenso Chicas Y las palmas Intenso Asa No eres un lobo Pero, pero ¿Vas saliendo? ¿La rueda? No, está bien así Y la cita Vas aplaudiendo al stripper número uno Y no es mentira, próximamente, reyanta, reinosa Ay, güey Iguanajuato Tijuana Tijuana Ay, ay, ay Ciudad de México Ay, 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 ay Calmate 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 Y dame, dame, roce Y dame, roce Y dame, roce Y dame, roce Y dame, roce ¿Qué tal? No, señor, ya me voy de aquí ¿Qué? Se puso rioja Ya te pueden parar Ya te pueden parar Ya te pueden parar Acá Vamos a seguir La que sigue La que sigue, 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 la que sigue Pero si está soltera Nomás le falta un bigotito Se anda aventando La que sigue, la que sigue Casi te volaba la cabeza De un pedo ¿Verdad? ¿Quién sigue? Pero si viene soltera Me está esperando ¿Quién? Ella sí Te quiere a ti Te quiere a ti, payaso A ti A usted Ándale Que baila Ay, sí, perreo ¡Ah! ¿Cuál es la música? ¿Oye? 10 segundos Pero no voy a hacerle Como la bailo ¿Cuánto? No, no es la bailo, mija Tiene que bailar perreo acá No, no Nomás que Ya salieron todas las de la bailo María Julia Compañera 10 segundos Pero que se vea el cachondeo 15, güey 20 segundos Pero más grave La palma Porque ya se puso buena Este pinche pedo Nos vamos a ir Para Tijuana Ay, mi No Aquí se vino a perrear 9, 8, 7, 6, 5 Hasta abajo, chingueso ¡Hasta la ropa! ¡Alto! ¡Me jodió! Ya minga, porque... Ya está bien comiado mi compadre. Ya está bien comiado, mi compadre. ¡Se le aparece el chamuco! Mira, si quieres este... Dale, dale, ya un poquito. Bóntate mi voz Siente ese compañero No, 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 no No, no No, no Ay, no Ay, no Ay, huele a flores Esa madre Que mamá Ay, güey Hola, báilale tú Oye, ahora báilale tú Ven, ven, ven Escucha, güey Con ella terminas, güey No, sí, bien rico No, de bailar animada Ay, lo mejor con esto Señora, vamos a ver la pared Con esto nos vamos a despedir Grábenlo porque esto va para YouTube Ah, no, porque no nos creen que vamos a ir a ningún lado Ya cuando nos vean ahí en Nayarit Con esto nos vamos a despedir Somos retarados Los más perdidos de Monterrey Súltame la pista Si quieres te arrimas y todo, güey Para que te enfermes más De lo que andas de enfermo También se le paró el chetillo Vete chicles y el paquetillo ese Es como un ropero, ¿verdad? Y la llavecita No te creas, bebé Esto es raro Está bañado como quieras poner música Todo es todo Sí, áfale, madre de los niños Porque si no lo traen, ¿verdad? Y es de mi chavo, mi piñata Aplauden, chicas, los vienen envidiosas, ¿eh? El stripper número uno Próximamente Reynosa Ciudad de México Guanajuato Nayarit Tijuana Salud, Potosí Somos la onda, papi Vamos a reventar Todos los escenarios Y con el stripper número uno Y chú Abrázalo Agárralo A lo tuyo A lo tuyo Ay, cachona, padre Más cachona no se va a poder O sí, a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos El dedo El dedo El dedito ¡Oh! Y le quedan diez segundos Nueve Picasón Ocho Siete Abrázalo al tuyo No lo suelte ¡Ay, la madre! Diez Las nueve Ocho Siete Seis ¡No! ¡Ey! El aplauso para nosotros ¡Ey! 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 Gracias, que Dios los bendiga Nos vamos ¡A qué reina! ¡Vámonos! ¡Válcanos el piso de abajo!